Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas, a todos los televidentes, buenos días. Yo soy Miriam Martiaga y les doy la bienvenida a este programa Mamás Latinas. Recuerden que estamos aquí todos los lunes a las 11 de la mañana con invitadas especiales y temas interesantes para ustedes. Si quieren algún tema en especial, por favor, déjenlo en los comentarios para tenerlos en cuenta. El día de hoy yo estoy acompañada de dos mujeres que tienen el poder de la doble A y es Angélica y Ana. Ellas dos son unas mujeres visioneras que vieron un objetivo y vieron que tenemos muchas cosas que compartir las mujeres para que otras mujeres aprendamos de nosotras mismas, nos inspiremos, crezcamos y hagamos cosas maravillosas. Ana es una mujer mexicana que vive en Canadá por muchísimos años y tiene un negocio junto con su esposo y además es la fundadora y directora de Latinas Creciendo Juntas. Es una comunidad en Facebook, en Instagram, en las redes sociales donde ayuda a las mujeres con marketing, con networking y a crecer con todo esto. Angélica, por su lado, es una mujer colombiana que nos trajo la delicia del chocolate acá a Canadá. Ella no está aquí en Toronto, ella se encuentra en Quebec, me parece, o Montreal, allá de aquel lado y ella nos trajo la delicia de los chocolates, los encuentros chocolateros. Y estos encuentros chocolateros pues traen la comunidad a que conviva, crezca y a convivir con todos. Ellas son dos mujeres. La comunidad de Angélica es inspiracional, él, que la pueden encontrar también en Facebook, en Instagram también. Entonces, los invito a que vayan a checarlas porque son comunidades muy, muy bonitas, las cuales yo ya sigo, por supuesto. Ana y Angélica, bienvenidas a este su programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias, gracias por la invitación. Lo aprecio mucho. Hola, Miriam, muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, yo estoy muy contenta porque la reunión del día de hoy es porque ustedes unieron fuerzas, unieron ideas y crearon la cumbre de líderes de alto impacto. ¡Wow! El nombre es increíble, déjenme les digo. O sea, es una cumbre de líderes y de alto impacto. O sea, no cualquier persona escogieron ustedes. ¿Cómo les nació esta idea de crear esta cumbre? Cuéntenos un poquito. Ana, no sé si tú quieres comenzar. A ver, a ver, sí, seguro. Pues mira, la idea surgió de que pues como que traíamos ahí, bueno, yo traía como que esa espinita de que a mí me gusta mucho decir de que la unión hace la fuerza. Y no porque somos líderes de cada una tiene su propia comunidad, no por eso quiere decir que somos una competencia, sino que al contrario, si unimos fuerzas, si nos unimos, vamos a poder ser más poderosas, vamos a poder crear. Entonces, de ahí surgió la idea y pues le comenté a Angélica Sivaes y por supuesto me da muchísimo gusto que haya aceptado en que hiciéramos o iniciéramos estas cumbres de líderes porque realmente creo yo que el unir y por eso el grupo mío se llama Latinas Creciendo Juntas porque juntas llegamos más lejos. Entonces, este y pues siempre unidas, ¿no? Entonces, pues de ahí empezó a surgir la idea, traía esta espinita ya desde hace varios meses que yo dije, ¿por qué no? Sí se puede. Sí podemos unirnos y cada vez podemos unirnos más y más líderes de comunidades grandes, de grupos grandes para poder hacer, para poder hacer más cosas e inspirar a otras mujeres porque también esta es la idea, es inspirar a otras mujeres con todas estas historias de esta cumbre que será este jueves, viernes y sábado, donde van a escuchar muchísimas historias inspiradoras donde ustedes mujeres que nos están escuchando ahorita, también en un momento estuvieron atoradas, estancadas, como tú quieras decirle, y que no sabían para dónde ir y que vinieron a otro país, a lo mejor algunas de ustedes y que a lo mejor no les gusta, no les gustaba, pero que hay que brincar, brincar ese lazo y que de ahí, por eso es que con estas historias que van a escuchar, que también todas estas mujeres líderes estuvieron atoradas y estancadas, pero ver la visión más allá y pudieron salir adelante. Entonces, de ahí fue que surgió y bueno Angie, si quieres seguir. Sí, realmente rescato mucho el poder del Juntas, es algo que compartimos Ana y yo, ella es su comunidad de Latinas Creciendo Juntas y yo en mi comunidad de Inspiracionel, donde nos movemos a través del lema de Juntas Llegamos Lejos y siento que esto es la manifestación hecha, yo soy experta en neuroabundancia, creo en la manifestación absoluta del poder de las palabras y alguna vez comentábamos con Ana, con Ana hemos hecho bastantes cosas juntas, yo participaba en su comunidad, ella ha venido a mis actividades y veíamos el poder y la grandeza de manifestar esos pequeños sueños que a veces dejamos ahí en la esquina. Entonces dijimos, no, pues hagamos esto realidad, pero a través de demostrar primero el principio de estar juntas y segundo, de traer mujeres que han salido de esa zona, de han dejado de soñar en pequeño y han empezado a soñar en grande y realmente esta cumbre reúne, quisiéramos, es nuestra primera edición 2021, en nuestra manifestación con Ana está, hacerla más adelante presencial, encontrar un lugar neutral donde mujeres de muchos lugares puedan venir y pasar este momento de empoderamiento, de liderazgo juntas. Entonces dijimos, ok, vamos a manifestarlo ya, aun si el sueño es hacerlo presencial, vamos a hacerlo virtual y reunimos exactamente más de 12 mujeres, 13 mujeres, mujeres que tienen una historia maravillosa, mujeres que han llorado, mujeres que han construido, mujeres que... Dime, perdón, perdón, déjame, te paro ahí porque ya ustedes solas me están diciendo toda la información y yo me estoy quedando calladita aquí. Me encanta la ambición. Esta cumbre está dividida en tres días. El primer día es comunidad. Es que mi teléfono lo estamos ocupando, no tengo mis notas, las tenía ahí. El primer día es de comunidad y crecimiento, la segunda día es de bienestar y el tercer día es de crecimiento personal, si no estoy mal, ¿verdad? Espiritualidad y mentalidad. Ándale, es que mis notas están ahí, nada más traté de acordarme lo que había escrito, pero ahí estoy. Me encanta cómo lo dividieron. ¿Cómo fue ese sentarse y ponerse a ver los temas que querían tocar? ¿Por qué decidieron esos temas? Y las personas que invitaron a participar en esta cumbre. Bueno, mira, la división del tema la hicimos desde la creación. Siempre pensamos con Ana que teníamos que mostrar de manera holística la cumbre, es decir, que todas sabíamos que no solamente era saber vender, que no solamente era emprender, que no solamente era tener cambio de mentalidad, sino que realmente era una conexión de todo. Porque decíamos, ser una mujer es ser mamá, ser profesional, ser emprendedora, o sea, es mucho. Entonces dijimos, la idea es que sea una cumbre holística, es decir, que involucre el alma, el cuerpo, la mente. Y así fue que lo dividimos. Y bueno, surgió exactamente así. El primer día mostramos las mujeres líderes que ya tienen una comunidad activa, que ya tienen una comunidad muy grande. El segundo día vamos a hablar con mujeres que van creciendo, que van creciendo, que van creciendo a través del bienestar y el multinivel que mueve tantas, tantas personas. Y el tercer día dijimos, no podemos quedarnos sin hacer la conexión espiritual tan importante. No hablamos de religión, sino de ese espíritu conector de cada una. Y de la mentalidad que hay, sabemos que ese es el que va a engranar realmente todas las tres partes. Me encanta cómo lo dividieron y la forma en que se va a llevar a cabo. Si no se han registrado, vayan a registrarse. El link se los voy a dejar en el primer comentario del video para que vayan a registrarse a esta cumbre. Y es que es una comunidad que va a estar completamente accesible a todas las personas que quieran ingresar. Y Ana, cuéntame un poquito de las personas que van a participar. ¿Dónde se encuentran? Todas ellas están aquí en Canadá. ¿Dónde están? Cuéntanos un poquito para que la gente amplíe el panorama de esta cumbre. Mira, Miriam, no, las mujeres no están aquí. Esa también fue la idea. Y gracias a toda esta tecnología que tenemos ahora, las mujeres están manejando grandes comunidades en diferentes países. Así que vamos a tener mujeres de Holanda. Vamos a tener una chica de Holanda, una chica de Israel. Tenemos en México, Canadá y Vancouver. Así que, y Toronto. Entonces, son de todas partes del mundo. Esa es la idea. La idea es, como te mencionó Angie, hacer esto el próximo año también presencial aquí en Toronto. O a lo mejor en otro país. ¿Por qué no? Pero también las mujeres que nos están viendo, todas esas líderes que nos están viendo. Tal vez tú puedes ser la que estés el próximo año en esta cumbre de líderes de alto impacto. Guau, me encanta esa invitación que acabas de hacer porque es una invitación tan hermosa que cualquier persona que nos está viendo en este momento, escuchando, puede decir, yo quiero estar ahí. Como nos dice Angélica, si lo piensas, se te va a hacer porque lo pones ahí al universo. Entonces, piénselo, pónganselo en su corazón y a lo mejor ustedes están del otro lado el próximo año aquí con Angélica y con Ana Piña. Me encanta lo que ustedes están haciendo porque aparte unieron sus comunidades. Inspiracional, él y Latinas Creciendo Juntas. Se podría decir que en algún momento tienen cosas en común. Sin embargo, muchas veces las mujeres no damos ese paso a llamarle a la persona que pensamos que es nuestra competencia. ¿Cómo ustedes rompieron ese paradigma? ¿Cómo se atrevieron a dar ese paso? Bueno, yo de mi parte, desde mi experiencia, me gustaría como agregar el que primero es una creencia colectiva. Es una creencia colectiva que tenemos las mujeres de creer que somos competencia porque la sociedad, la historia, la vida nos ha mostrado en que estamos en completa competencia a través del cuerpo, a través del esposo, a través del lugar donde vives, a través de la universidad donde te gradúas. O sea, siempre se ha mostrado como que la vida es una competencia y las mujeres se desconectaron de ese compartir sabiduría individual y personal en búsqueda de competencia, en búsqueda de estar todo el tiempo y de hacerse fuertes a través de yo quiero ser mejor de. Entonces, cuando realmente tú empiezas a trabajar tu parte espiritual, tu parte personal y empieza un crecimiento personal honesto, individual, tú te das cuenta que tú no brillas igual que las otras, que tú eres una estrella diferente, única e irrepetible. Entonces, tú ya te sales del punto de competencia y lo vemos, por ejemplo, entre Ana y yo. Ana tiene esta comunidad gigante donde habla del emprendimiento, de los negocios, de cómo crecer, del marketing. Y yo tengo una comunidad igual de grande donde hablamos de ser sencillamente mujeres, no más. Entonces, en las dos, en diferentes áreas, nos conectamos en el mismo punto de decir ser sencillamente una mujer, no más. Trabajar esa individualidad para poder vivir en comunidad. Entonces, cuando ya te sales de esa competencia, tú dices, yo puedo ser coach, yo puedo ser ejecutiva, yo puedo ser profesional, yo puedo ser lo que yo quiera, porque sé que mi toque personal no lo tiene nadie. En cambio, cuando yo me uno con el toque personal de Miriam, con el toque personal de Ana, la magia comienza, porque cada uno pone su propio toque personal. Me encanta algo que mencionaste, dices que se complementan. Entonces, las mujeres tenemos nuestra propia esencia, como te lo estás diciendo, pero nos complementamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy también voluntaria en el grupo de Ana Piña, porque es un grupo que me llamó, me llamó la atención, me llamó el objetivo que estaban haciendo. Y yo dije, pues, quiero ser voluntaria cuando ella mandó la convocatoria. Y dije, no sé en qué me estoy metiendo, pero quiero colaborar con ella, porque me gusta lo que está haciendo. Me gusta lo que tú también estás haciendo, porque tú tienes las entrevistas los jueves, donde hablas de las historias de las mujeres. Entonces, me encanta. Ana, ¿nos puedes decir, por favor, qué crees que sea lo más importante de esta cumbre para que las mujeres vayan? O simplemente es para mujeres o es para el público en general. Si hay ahí un caballero que quiere entrar a la cumbre, ¿es posible que pueda entrar también? Pues, mira, está abierto. Si gusta atender, pues, uno nunca sabe, ¿no? Puede también atender, pero sí, pues, aquí va a haber todas esas historias transformadoras de mujeres que, como yo decía al principio, y me adelanté ahorita, todas las mujeres que de un momento a otro, algunas, pues, a lo mejor la mayoría que nos tocó emigrar a otro país, algunas siguen estando en el mismo país, pero siguen atoradas, siguen con esa insatisfacción de que no saben qué hacer, por dónde empezar, qué hacer. Y las personas que, y todas las mujeres que hemos emigrado a otros países, que, como la otra vez platicábamos con Angélica, algunas le llaman por presión del esposo o por compromiso al esposo por seguirlo acá, otras por situaciones económicas del país se vinieron ellas mismas, pero bueno, diferentes situaciones que las movió a otro país y que aún, pues, están ahí como que atoradas, que no saben por dónde empezar, qué hacer. Entonces, yo creo que esta cumbre va a ser para eso, para esa inspiración de que aprendan de otras mujeres, porque aquí la idea es que, aunque yo, como que estoy liderando a Latinas Creciendo Juntas, por supuesto que voy a aprender de Angélica, por supuesto que voy a aprender de ti, Miriam, que tú también es una de las personas que vas a estar ahí, y por supuesto que voy a aprender de las otras dos, diez, doce mujeres que van a estar presentes ahí, porque siempre, todos los días estamos aprendiendo de todas. Y como dijo Angélica, cada una es única, pero también vamos a aprender de cada una, algo nos vamos a llevar, por eso es que les decimos que se lleven su lapicito y sus notas, porque por supuesto que este día van a aprender algo, y especialmente las personas que ya iniciaron algo, también se van a llevar muchísimas cosas de ahí, de esta cumbre, y las personas que aún no saben por dónde empezar, que están deprimidas, que no saben qué hacer, pues también se van a llevar muchísimas cosas valiosas de todas estas mujeres que van a aportar sus conocimientos y sus experiencias. Y yo creo que eso es lo más importante, porque para poder seguir en la vida, yo por eso siempre estoy constantemente tomando talleres, clases, motivación y de todo, porque tenemos que seguirnos alimentando, y porque siempre, siempre aprendemos algo nuevo, y nos llevamos algo nuevo de cada una de nosotros. Me encanta lo que acabas de decir, que siempre aprendemos algo nuevo, y esta cumbre es un ejemplo de que podemos aprender mucho de las mujeres que van a estar ahí platicándonos sus historias, y yo les agradezco a las dos por la invitación que me hicieron, así que ya saben, también yo voy a estar participando el día, el 30, voy a estar participando, es el 30, primero y 2 de octubre, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los horarios? Angélica, ¿nos puedes decir los horarios de la cumbre, por favor? Sí, mira, el jueves 30 va a ser a las 4 de la tarde, hora Toronto, el viernes primero va a ser a las 4 de la tarde, hora Toronto, y el sábado 2 de octubre va a ser a las 10 de la mañana, hora Toronto. Las inscripciones deben hacerse vía email para poder recibir el link del acceso a la cumbre, entonces son 3 días, 3 días en que no hay un costo, pero hay muchísima, muchísima sabiduría para compartir. Así como dice Ana, su libreta, su lápiz, y aprender, porque todas vamos a aprender de todas. Me encanta mucho, y no olviden su vaso de agua también para estarse hidratando un poco en lo que aprendemos, por favor. No queremos que pase algo, y díganle al esposo, díganle a los hijos, díganle al compadre, a la comadre, voy a estar aprendiendo, es un momento que me estoy regalando a mí misma, son una hora, dos horas, tres horas, que voy a estar aquí sentada aprendiendo para ser una mejor mujer, una mejor persona, así que por favor, aparten el horario, aparten estos días, y vénse, regálense estos momentos para aprender y convivir, porque estoy segura que van a tener muchas experiencias bonitas, las expositoras a este, a esta cumbre, cumbre de líderes mundiales. Muchas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Por favor, Ana, dinos dónde encontramos a Latinas Creciendo Juntas, y la misión que tiene esta comunidad. Bueno, pues Latinas Creciendo Juntas, tenemos nuestra página web, www.latinascreciendojuntas.com, también tenemos, nos pueden seguir en Facebook, tenemos una página y un grupo cerrado, en el grupo cerrado, pues compartimos todo lo de networking, porque la idea aquí es compartir, la idea es apoyarnos mutuamente y hacer ese networking, porque yo creo en que el networking es algo, es una herramienta muy poderosa, y que si nos podemos aliar todas, compartir, usar nuestros servicios, nuestros productos, por supuesto que podemos crecer muy, muy, muy grande, así que nos pueden seguir, como les digo, tenemos página, tenemos un grupo cerrado, de Latinas Creciendo Juntas, y también estamos en Instagram. Bueno, no hay dudas, señoras y señores, Latinas Creciendo Juntas, lo podemos encontrar en donde lo busques. Gracias, Ana. Angélica, ¿dónde podemos encontrar a Inspiracionel? Sí, miren, nosotros también tenemos una página que se llama Inspiracionel.com, estamos en un grupo cerrado en Facebook que se llama Inspiracionel Sencillamente Mujer, este es un grupo cerrado donde estamos todo el tiempo compartiendo historias personales, realmente más que un grupo se convirtió en una familia, en una comunidad, a través de los encuentros chocolateros hacemos tantas actividades que se han convertido en una hermandad, literalmente, así que compartimos fotos personales, experiencias personales, y en Instagram, en Inspiracionel Oficial, lo que hacemos es traer a estas mujeres todos los jueves a las 6 de la tarde con una historia nueva, una historia pública donde las lágrimas ya corren es de alegría y no de tristeza. Me encanta, me encanta, y la vez pasada que estuve contigo en tu programa en Instagram, hablaste de los encuentros chocolateros, y luego, luego yo le mandé mensaje a mi amiga colombiana y yo, ¿por qué no me has invitado a chocolate con pan y con queso? Y al día siguiente, estábamos comiendo chocolate con pan y queso, entonces, yo luego, luego fui y dije, ¿por qué no me has invitado? Si me han dicho que es algo muy, muy tradicional colombiano, entonces, ya tengo esa tradición, y estoy segura que a mis hijos les va a encantar esa tradición, entonces, yo ya estoy ahí adentro también con ustedes, al rato te enseño la foto, y recuerden también de seguir Mamás Latinas en Canadá, Mamás Latinas en Canadá nació hace tiempo, y es una comunidad que está en Facebook e Instagram, donde tratamos y queremos empoderar a todas las mamás en la sociedad canadiense, porque todas tenemos el poder, como lo han dicho Ana y Angélica, de salir adelante, crear cosas nuevas, de ser inspiración para otras personas, aunque tú no lo creas, tu historia es inspiración para otras personas, porque lo que estás viviendo tú, les puede ayudar a las otras mujeres que están pasando lo mismo, y que a lo mejor no se han dado cuenta de alguna salida que tú tienes ahí en tus manos. Ana y Angélica, yo les agradezco de verdad el que hayan creado esta cumbre, les agradezco el que estén aquí conmigo esta mañana, el que hayan puesto juntas a tantas mujeres, el crear este espacio para todas nosotras, de exponer lo que les queremos compartir a las personas. ¿Me pueden decir algo con lo que se quieran despedir a nuestra audiencia? Sí, mira, yo quiero decir algo con lo que quieres. Lo que yo te puedo decir es que algo que se me vino ahorita a la mente y que quiero decirlo es, el poder está en ti, todo lo que tú quieras se puede realizar, pero es solamente creértelo y por supuesto que se convertirá en realidad, así que el poder eres tú, eso es lo que quiero decir hoy. Me encanta. ¿Y tú, Angélica? Y yo quiero dejarlos con el conectarse a su vida de aprendices. Cuando nosotros seguimos siendo unas aprendices eternas, todo el tiempo recibimos algo nuevo, entonces no nos la sabemos todas, nadie se la sabe todas, esa conexión de ser un aprendiz diaria te va a permitir tener nueva información, compartir nueva información. Así que para mí, la vida de aprendiz, la vida de estudiante, es esa que nos lleva a conocer y aprender y aprender y a sorprendernos realmente. Muchas gracias y me quedo con las dos, el poder lo tenemos nosotros, el aprender que nos va a llevar a tener ese poder que nosotras mismas tenemos. Yo les agradezco nuevamente el que estén aquí y por favor recuerden visitar Latinas Creciendo Juntas, Inspiración El, Mamás Latinas en Canadá y por ahí se dan una vuelta a Miriam Martiaga Coach, donde comparto tips para una vida saludable para ti y tu familia. Muchas, muchas gracias y las espero ver, los esperamos ver a todos miércoles, no, jueves, viernes y sábado en la cumbre de líderes de alto impacto edición 2021. Muchas, muchas gracias a todos por escucharnos, vernos, compartan este video para llegar a más gente y que más mujeres se puedan inspirar de estas grandes historias. Muchas gracias y yo los veo aquí el próximo lunes. Muchísimas gracias Miriam Marti, nos vemos. Gracias a ti Miriam, a tu comunidad. Chao. Muchísimas gracias. Bye. Bye, bye.